Hola mis amigos, muy buenas tardes, aquí andamos, aquí miren esa casita, ahí quien sabe por qué ya no la continuaron arreglando ya sé que le habían quitado el seire y le habían empapelado en el techo, pues le encimaron ahí el playbook pero ya no le continuaron, le pusieron una lona pero ya se acabó la lona, el sol se la acabó quien sabe por qué la han dejado caer muy feo y pues yo creo que esa ya no la van a remodelar, esa ya va para abajo pues aquí andamos nosotros haciendo aquí esta reparación en el seire, vamos a ponerle unos flashing ahí y echarle silicón ahí a unas partes donde se ve que está cuarteado el cemento viejo que le han echado pues para que ya no se siga metiendo el agua porque se está metiendo un poco pues luego con el tiempo van a hacer esta casita, le van a cambiar Ruffin a ver vamos a ver cómo queda mis amigos, un saludo a todos y a ver si ya el agua nos deja trabajar